Dios te dice hoy, yo bendeciré a tu familia. Guarda y obedece todas estas palabras que yo te mando, para que cuando hagas lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Deuteronomio capítulo 12, verso 28 Amado Hijo, en este día quiero traer paz, confianza, fe y esperanza a tu corazón. Sé que te sientes afanado y angustiado por la situación que actualmente tú y tu familia están atravesando. Sé que te sientes incapacitado y sin fuerza para seguir, pero hoy solo quiero que prestes atención a cada una de mis palabras, porque ellas te llenarán de esperanza y vida. Amado Hijo, tú me importas mucho y toda tu familia es importante para mí. Te amo y amo a los tuyos. Yo soy tu Dios y tu Señor y una vez te prometí que jamás los soltaría de mi mano. Y aquí estoy para cumplir mi promesa. Entonces puedo decirte que no hay razón alguna para temer, aun cuando vengan gigantes, porque yo soy tu Dios todopoderoso y soy mucho más grande que todo lo que ahora enfrentas. Solo debes poner tu mirada en mí y clamar confiadamente porque yo obraré a tu favor y te daré la victoria. En medio de cada una de tus necesidades supliré en abundancia y en medio de tus tormentas seré refugio y paz perfecta. Así que no temas porque yo soy tu Padre y acá estoy para ayudarlos. Querido hermano, sin duda alguna, una de las cosas a la que como seres humanos mayormente damos importancia es a nuestra familia. Pues este es el regalo que Dios nos entregó acá en la tierra y, por supuesto, nuestra responsabilidad. Por tal motivo, nuestros deseos para nuestro hogar y cada uno de los integrantes de nuestra familia siempre serán genuinos y los mejores. No obstante, somos conscientes de que pasaremos por dificultades que, por obvias razones, quisiéramos evitar a toda costa. Sin embargo, reconocer que estas mismas hacen parte de la vida nos ayudará a estar más tranquilos al atravesarlas. Y no solamente esto, sino que también debemos tener la plena certeza de que, sin importar qué temporada en nuestra vida familiar estemos atravesando, Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros y nos sostendrá con la diestra de su justicia para que siempre seamos victoriosos. Quizá hoy estés acá escuchando este mensaje porque necesitas escuchar directamente de Dios, que Él bendecirá tu casa y a los tuyos. Y te puedo decir algo. No es casualidad que este mensaje esté en este día llegando a ti. Antes bien, puedes estar seguro que es Dios mismo diciéndote que todo siempre estará bien. Dios ama profundamente la familia. De hecho, la familia hace parte fundamental de su plan en la tierra. Y justamente por este motivo es que encontramos muchos relatos de cómo Dios se manifestó en familias enteras y cómo las guardó y siempre se manifestó en ellas de manera gloriosa. Puedes estar seguro porque la familia es una idea de Dios y está dispuesto a orar poderosamente también a favor de la tuya. Recuerda que Dios ha bendecido la familia en todos los tiempos. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, dice, Eso mismo, al venir a la tierra siendo Dios, hecho hombre, nos deja entrever la gran importancia y el gran compromiso de amor que tiene por las familias. Y eso se refleja en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Por esto, querido hermano, quiero invitarte a que vuelvas a depositar el control de tu familia y su cuidado en las manos de Aquel que todo lo puede. Dios desea ser el Señor de tu casa. Él desea llenar tu hogar de su maravillosa presencia. Él desea reflejar su gloria y derramar abundantes bendiciones sobre los tuyos. Solo créelo y verás el favor de Dios en tu casa. Toma este tiempo para hablar con Dios. Ora específicamente por tu casa y por todos los integrantes de tu familia. Agradece desde ya todas las cosas maravillosas que sabes que Dios empezará a hacer. Ahora, cierra tus ojos y eleva las siguientes palabras delante de Dios. Oremos. Mi amado Señor, en este día me acerco ante tu presencia, agradecido porque tu bondad y amor por mi vida y la vida de mis seres queridos no tiene límites. Quiero darte las gracias por todo lo que hasta ahora hemos recibido de tu mano. Gracias porque una y otra vez nos demuestras que tu fidelidad por nosotros es incalculable e inagotable. Bendigo y exalto tu nombre porque siempre nos has brindado tu ayuda, nos has bendecido y nos has llenado de fuerza y esperanza. Sin embargo, debo reconocer en este día delante de tu presencia que muchas veces mi fe se ha debilitado. Muchas veces mi incredulidad me ha impedido confiar en esas promesas que tienes para mi vida y mi casa. Especialmente en momentos desafiantes como los que ahora estamos viviendo, en donde siento que no nos quedan fuerzas para continuar. Pero tú eres tan bueno que estoy completamente seguro que has traído esta poderosa palabra en este día a mi vida para usarme como ese medio de bendición y ser el portador de buenas noticias para mi casa. Sé que tú has querido por medio de este mensaje convencerme de tu gran amor y poder y de todas las cosas maravillosas que desde ya empezarás a hacer en mi casa. Quiero darte las gracias por todo lo que hasta el día de hoy nos has regalado. Gracias porque todas las bendiciones que nos has entregado no son más que la muestra de tu fidelidad y de que tu bondad en nuestra vida permanecerá para siempre. Gracias porque cada día nos regalas un nuevo amanecer y con cada respiración nos estás diciendo que aún hay esperanza para nuestras vidas. Gracias porque con cada alimento nos muestras tu provisión y nos haces entender que siempre nos sostendrás y nos darás más de lo que necesitamos. Tú conoces todas nuestras necesidades. Es por esto que quiero depositar delante de tu presencia todos nuestros deseos y anhelos con la seguridad de que tú nos darás abundantemente. Sé que tú serás escudo protector y nada nos podrá hacer daño. Sé que en medio de la tormenta serás nuestro alto refugio y todo siempre obrará para nuestro bien. Reconozco que nuestra más grande necesidad siempre será de ti pues si te tenemos a ti todas las demás cosas nos serán añadidas. Por esta razón determino en este día ser ese instrumento que ayude a acercar a los míos más a ti. Quiero día y noche clamar por ellos con la completa confianza de que todos están en el hueco de tu mano. Gracias mi amado Rey porque a pesar de que han venido dificultades y momentos desafiantes tú nos has fortalecido en medio de la angustia y has secado nuestras lágrimas. Tu mano de poder ha hecho maravillosos milagros a nuestro favor y aún en cualquier temporada de nuestras vidas no ha existido un solo día en el que no haya visto tu bondad e infinita fidelidad transformando todo proceso para bendecirnos de maneras extraordinarias. Enséñanos cada día a poner nuestra mirada y confianza en ti porque tú nunca te olvidarás de la palabra y las promesas que nos has entregado. Sé que tú eres fiel a tus dichos. Es por esto que con total certeza puedo decir nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y estoy completamente seguro que seré testigo de tu bondad y de tu misericordia todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido hermano, confía en Dios porque tu familia entera es importante para Él. Descansa porque Él cuidará de ti y de los tuyos. Siempre los protegerá y los bendecirá asombrosamente. Si te gustó este mensaje, no olvides darle me gusta y compártelo con tus seres queridos para que juntos puedan recibir este poderoso mensaje del corazón de Dios para tu hermosa familia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Bendiciones. 365 Devocionales para experimentar milagros cada día. Un libro que te ayudará a iniciar cada día de este 2023 bajo la bendición del Rey del Universo.